Historia de amor, es historia de la nación para los dos, compartiendo esta ilusión que nos lleva a la pasión. Historia de amor, la guinea nos enamoró en la historia de amor. Hola chicos de Delivery TV y continuando en esta gran campaña me encuentro con otra tan lentosa ecuatoriana, Mabel de la Rosa. Gracias por estar aquí y contribuir en esta gran campaña. Cuéntanos, ¿cómo te sientes? Gracias. Muy bien, muy buenos días a toda esa gente linda porque nos está mirando en este momento, cumpliendo un rol muy importante como ser humano en primer lugar y después como artista. Porque en realidad nos sumamos a esta campaña de donación de sangre para salvar vidas junto a la Cruz Roja Ecuatoriana. Mira, es algo muy importante, es lo que nosotros debemos hacer como hermanos, como amigos, como compañeros, como colegas, unirnos siempre en solidaridad para extender la mano a quienes realmente lo necesitan. Muy contento, ya mismo es mi show y estaremos alejándoles con los temas de Mabel de la Rosa. Excelente, ayúdanos con un mensaje a toda la gente que nos está viendo para que se acerque a donar. Claro que sí, por favor, pedimos a toda la gente linda que está mirándonos en este momento, que nos unamos todos en amor. Eso es amor, la caridad que nos dejó el Señor para poder nosotros donar sangre, darnos la mano los unos a los otros. Así que ven, ven, ven a donar sangre que yo también te espero aquí. Cuéntanos, don Mabel, tu reciente tema musical. Bueno, estamos promocionando dos temas que le ha gustado mucho a la gente, que se llama El Mejor de Todos. Lo pueden mirar ya en mi página de Facebook, en SoundCloud, que está Mabel de la Rosa con El Mejor de Todos. Y con el tema que es un feed con Miguel Ángel, ¿pa' qué me invitan? Mabel de la Rosa con Miguel Ángel, ¿pa' qué me invitan? Mabel de la Rosa con Miguel Ángel, ¿pa' qué me invitan? besitos seguidores y a todos los fans de Alibari TV